Para la tercera de la tarde, el 3 está en la punta, ataca por la baranda Magic Soul y por fuera el 4 y se une Caio Unshoi también por la parte central de la cancha, el 1 está desplazando, insiste el 4 y viene volando Caio Unshoi, Magic Soul está en la punta, presiona Caio Unshoi por la parte central de la cancha contra el 1 pero tarde, les ganó el 1 con el Garza y el Caio Magic Soul. Segundo Caio Unshoi, tercero para el Jemper Manhattan, voy a pareado con Giza Borrell y Seven Anniversary. Sorry. Super Spin y vuelve a la pelea por dentro del 3 cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpare, es la cuarta de la tarde, se resiste el 2, le llego a Super Spin, vuelve a la pelea del 3 y por fuera West Bank. Dominando la competencia, Super Spin con Edgar Sayas, la presión ahora de Emily Zonfair por dentro, Super Spin se defiende con Sayas en gran carrera, ganó Super Spin. Segundo Emily Zonfair, tercero West Bank, cuarto para Did I Justice You. Para el sexto de la tarde, Lady O'Brien por fuera, por dentro, Moby Princess peleando la punta, desplaza la tordilla, se resiste el 9 y viene volando Go Cyper por la parte externa, Lady O'Brien está en la punta, ventaja de tres cuartos de cuerpo para el segundo, atropella Go Cyper, pero les gana el 6 con Edgar Sayas, hat-trick para el Boricua, ganó Lady O'Brien. En el segundo, Go Cyper, tercero Moby Princess, cuarto para Take Your Point. Go Cyper, tercero Moby Princess, cuarto para el segundo, atropella la recta final de Go Free, es la penúltima de la tarde. Go Sanfri se mantiene en punta, ataca Shea Day Cash por la parte externa, cuerpo y medio. Woloki pasando al segundo lugar a Go Santri, se escapó en la punta con Sainz, ventaja de dos cuerpos y es la cuarta victoria para el Boricua el líder de la estadística ganó Go Santri segundo Woloki, tercero Shaitai Kass, después refugiada última llamarada el chato ya tiene tropiezos el 3 cuando ingresan ya a la recta dominando Life Half-Life Low se mantiene en punta, ataca Ice the Kicker y también Speed Control contra el puntero que está crecido con Sainz dominando Life Half-Life Low insiste Speed Control para el segundo pero es la quinta victoria inspirado Sainz ganó Life Half-Life Low segundo Speed Control el tercero y The Kicker el cuarto pero el flat que clase de tarde para el Boricua y el Garzalla 5 victorias en la tarde de hoy